Es que esto solo me pasa a mi, de verdad He grabado el video, vale, he grabado el video y no tiene audio Es que esto solo me pasa a mi, de verdad, tío Es que el programa de grabación este de mierda No sé que le pasa, tío, que hay veces que se silencia el micrófono porque sí Hay veces que lo abro y está puesto y hay otras veces que lo abro Y está silenciado el micrófono, me preguntáis el por qué Y me hubiera tocado que estuviese silenciado Así que nada, no me he dado cuenta de que estaba silenciado Y lógicamente pues he grabado el video entero Y bueno, pues ahí está Si lo queréis ver bien, si no, pues podréis ver el siguiente episodio y ya está Tampoco no ha habido nada espectacular en este episodio de hoy Así que nada, espero que os guste el regreso de la serie y todo eso Que es lo que he comentado básicamente También el tema de Eevee, vale, lo vais a ver que lo he puesto en el equipo Y me gustaría saber qué Eevee evolución queréis ver en la serie, vaya Así que nada, eso es todo Os dejo con el video sin audio y ya en el siguiente pues Pues seguiremos con la serie ¿Qué vamos a hacer, tío? Lo siento mucho Y os dejo con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!